Hola, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes a todas y a todos y bienvenidos a nuevo Cuídate con Garis. Para los que os conectéis aquí por primera vez, que sepáis que sólo vais a encontrar divulgación y a los mejores y a las mejores especialistas en alimentación saludable y nutrición. En todos estos meses ya hemos aprendido a comer bien fuera de casa, a hacer la compra de forma saludable, a inculcar el amor por la buena cocina y la buena alimentación en nuestros hijos, alimentarnos nosotros cuando entrenamos y a ellos, por ejemplo, cuando tienen competición, hemos hablado de intolerancias alimentarias, de salud gastrointestinal y así podríamos seguir un buen rato. Pero vamos a ir al tema de hoy. El tema de hoy, desde luego, a las mujeres nos interesa especialmente porque habla de una etapa que nos toca a todas. Hoy vamos a hablar de alimentación y menopausia y, por cierto, hasta ahora ha sido el tema que más preguntas ha suscitado, con los que más dudas hemos recibido de toda esta serie de Cuídate con Garis. ¿Y con quién? Vamos a responder todas estas preguntas. Muchas gracias a todas y a todos por hacernoslas llegar. Vamos a responderlas con nuestra invitada de hoy, con Fátima Blanco Parra. Buenas tardes, Fátima. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Bueno, para quien no te conozca, muchas gracias por estar aquí con nosotros esta tarde. Fátima es graduada en nutrición y dietética, además licenciada en farmacia. Eres una gran defensora de la dieta mediterránea y una gran detractora de las dietas en sí y los productos milagro, creo. Correcto, todo lo que has dicho es cierto. Venga, pues vamos allá. Vamos a partir de la base, Fátima, si te parece, de que la menopausia no es una enfermedad, es una situación fisiológica en la vida de la mujer que pone fin a la vida reproductiva, ¿vale? Y a partir de ahí empezamos. ¿Debemos cambiar nuestra alimentación durante este periodo, durante la menopausia, así tal y como suena, cambiar nuestra alimentación? A ver, así en ese término que parece tan global diríamos que no, pero modificarla sí, eso sí. El primer motivo es ya porque hay una alteración en los niveles de energía, es decir, lo que necesitábamos antes de esta etapa, digamos, eran X kilocalorías y ahora necesitamos menos, con lo cual tenemos que cambiar nuestra alimentación si no queremos engordar, por supuesto. Mira, una de las preguntas, ahora que hacías tu referencia, una de las preguntas que nos hacían llegar era así de directa. ¿Con la menopausia se engorda? Sí. Sí, primero por eso, porque lo que acabo de decir, ¿no? Que los niveles de energía cambian, es decir, las necesidades de calorías que tenemos ahora no son las mismas que teníamos hasta ese momento. Y por otro lado, también durante la menopausia, debido a esa bajada de estrógenos, que todo lo que nos sucede en la menopausia es por esa bajada de los niveles de estrógenos, de las hormonas, aumenta una hormona que se llama la grelina, que es la encargada de llegar la sensación de saciedad. Y entonces disminuyo, con lo cual tenemos más apetito encima de la menopausia. Vale, porque otra de las preguntas que nos hacían llegar es, ¿qué cantidad de comida? Sobreentiendo de esto que a pesar de que vayamos a tener o tengamos más hambre, tenemos que reducir las cantidades. Tenemos que reducir las cantidades de ciertos alimentos y de otros no. Digamos que más o menos, porque a mí no me encanta lo de las cifras, pero se recomienda como 30-35 kilocalorías por kilo de peso en la mujer, de peso ideal, si está en su peso. Y más o menos unas kilocalorías al día de 1.800-1.900. Con lo cual, para no engordar y como nuestra grasa empieza a aumentar, al disminuir esos estrógenos, tenemos que bajar las calorías. Tenemos que bajar la cantidad de alimentos. De algunos sí, de otros no. Hay algunos que sí que deberíamos bajar y otros que deberíamos potenciar. Ya no solo por ese déficit de calorías que tenemos que ingerir, sino porque necesitamos otros micronutrientes, sobre todo para reforzar nuestra salud ósea, que empieza a empeorar, nuestra salud muscular y nuestro sistema cardiovascular también, porque es la menopausia cuando empiezan a aparecer esas subidas de colesterol, de tensión arterial, de glucosa en sangre, etc. Venga, entonces, ¿cómo luchamos contra eso? ¿Qué sí que debemos modificar? ¿Qué hay que disminuir y qué hay que aumentar? Bien, buena pregunta. Lo que hay que quitarse es del azúcar. Eso ya. Si hemos llegado a este momento de nuestra vida y seguimos echando esas cucharaditas de azúcar en el café, en la infusión, en el yogur, etc., fuera. Eso fuera. Lo que ya no deberíamos comer en ninguna etapa de nuestra vida. Bollería, alimentos precocinados, ¿vale? Eso fuera también. Desde mi punto de vista, el tema lo que es los carbohidratos, ¿vale? Procedentes de patatas, arroz, pasta, tenemos que empezar a rebajarlos también, ¿vale? Porque estamos muy acostumbrados a acompañar todo con patatas, todo con arroz, todo con pasta. Y eso es una manera de que nuestras calorías cada vez sigan aumentando y en la menopausia no podamos perder peso, ¿vale? Eso por un lado. Por otro lado, ¿qué tenemos que introducir? Alimentos que nos proporcionen calcio, ¿vale? Vitamina D, fundamental, porque sin la vitamina D, por mucho calcio que metamos en nuestra dieta, nos absorben a nivel intestinal. Y se está viendo que la vitamina D, casi todas las personas tienen carencia. Vamos, yo es que no me he encontrado ninguna analítica en la consulta con la vitamina D dentro de los parámetros, excepto la gente que toma el suplemento. Entonces, alimentos que nos aporten vitamina D, alimentos que nos aporten calcio, alimentos que nos aporten magnesio, muy importante para los músculos también, y después alimentos que nos aporten omega 3. Vale. ¿Puedo pedirte dos ejemplos de calcio, dos ejemplos de magnesio, dos ejemplos de omega 3? Porque aquí lo primero que pensamos es calcio, leche, lácteos, omega 3, pescado, pero no sé si estamos bien encaminados o no. Te pediría dos ejemplos de cada uno. Sí, 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 claro que sí. Desde luego, la mejor fuente para aportar calcio son los lácteos, ¿vale? Leche, yogur, queso. ¿Qué pasa? Que los quesos, que muchas mujeres son muy adictas al queso y es una cena muy recurrida porque es muy rápida, no se puede cenar queso todos los días. Necesitamos aporte de calcio, pero podemos buscarlo, por ejemplo, de los yogures, que nos aportan muchísimas menos calorías, ¿vale? Entonces, todos los días necesitamos algún alimento de origen lácteo, ¿sí? Buscando los que tengan menos grasa, ¿vale? También aportan calcio los vegetales, ¿vale? ¿Cuáles son los que más aportan? Dentro de los vegetales unas verduras que son de la familia de las crucíferas, se llaman, son el breco, la coliflor, el repollo, los grelos, la lombarda, todas esas son las que tienen más calcio dentro de los vegetales y además de mejor biodisponibilidad, es decir, que se absorbe mejor. Pero también nos aporta el calcio las semillas, ¿vale? Que, por ejemplo, las pipas de calabaza son geniales, aportan un montón de calcio. Entonces, no solo tenemos calcio procedente de origen animal, sino también vegetal, ¿vale? Que ahí tenemos las semillas, por ejemplo, y estas verduras, las crucíferas, el famoso breco. Vitamina D. ¿Qué pasa con la vitamina D? Del 100%, digamos que nosotros absorbemos de la vitamina D, el 80% es de la luz solar, ¿vale? El 20% restante es de la alimentación, con lo cual, aunque ingiriésemos alimentos con vitamina D todos los días, no nos llegaría, ¿vale? Por eso es tan importante caminar a la luz solar, no hace falta estar tomando el sol. ¿Cuál es el problema? Que no tenemos mucho sol, por ejemplo, en Galicia, ¿no? Pero nos despreciable esos alimentos que tienen vitamina D. ¿Cuáles son? Pues como dijiste muy bien, los pescados azules, ¿vale? Que además también tienen omega 3. El huevo, que es un alimento perfecto y también para la menopausia, porque nos aporta la proteína perfecta, nos aporta calcio, magnesio, nos aporta los omega 3. Y las setas, los champiñones, también tienen mucha vitamina D y el aguacate. Oye, yo recuerdo a mi madre durante la menopausia que siempre llevaba frutos secos en el bolso y los sacaba de vez en cuando. Este hábito que supongo que es muy común. A ver, tu madre era muy sabia porque los frutos secos y en especial las almendras y las nueces también nos aportan calcio, ¿vale? También nos aporta magnesio. Pero ¿cuál es el problema? Que aportan muchísimas calorías. Es el alimento con mayor densidad calórica, es decir, por su peso es el que más aporta calorías. Entonces, yo no los llevaría en el bolso. Bueno, porque es un momento que igual no te das cuenta y te acabas el paquetito, ¿vale? Entonces, yo no llevaría nada en el bolso de comer. Aguantamos un poquito hasta que lleguemos a casa y comemos. Y yo, donde recomiendo que se introduzcan los frutos secos, que aparte de las semillas, me parece muy interesante incluir todos los días, a diario, en este momento en la menopausia, es en el desayuno. Porque ahí tú te colocas en tu plato tus X almendras o nueces y no vas a comer más porque te tienes que marchar. No es un momento que quizá cuando llegue a la tarde de trabajar me pueda comer el paquete entero. Entonces, ahí sí, nos ponemos nuestra ración y es la ración correcta para ese aporte y sin pasarme de calorías. Vale. Si googleamos menopausia, salen un montón de resultados de complementos alimenticios. Entonces, aquí dos preguntas. La primera es si esto en una persona sana es necesario recibir algún tipo de complemento alimenticio. Y relacionado con esto hemos recibido también una pregunta que dice, ¿qué vitaminas se deben tomar en esta etapa? Porque da mucho cansancio. Claro. ¿Por qué da cansancio? Porque ¿qué pasa en la menopausia? Tenemos los sofocos, los calores, la sudoración. Comienza, bueno, quien no ha tenido nunca insomnio empieza a dormir peor, con lo cual siempre te levantas todas las mañanas con esa sensación de que cansada estoy, no he descansado bien. Pero no es por una falta de vitaminas, ¿no? Sino que más bien es por este estado de cansancio y por no descansar bien. Entonces, en teoría, a priori, no necesitaríamos un aporte vitamínico extra, que no sea de la alimentación, con excepción de que nosotros tengamos una carencia. Es decir, si yo tengo bajo el ácido fólico o tengo baja la vitamina D, pues evidentemente, o bajo el hierro, que no es normal tener bajo el hierro en la menopausia porque al retirarse la regla, al haber menos sangrado, menos pérdida de hierro. Pero en esos casos que sí, pero hay que hacerse una analítica y comprobar que exactamente me falta tanto, ahí sí que meteríamos un aporte. Pero si no, yo no recomiendo los complementos alimenticios. ¿Qué pasa? Que sabes que al principio, hace ya muchos años, cuando había en la menopausia esta bajada de estrógenos, médicos pues empezaron a recetar los parches. No sé si te acuerdas de estos parches transdérmicos que era, ya no, a día de hoy no, porque vieron que tenía muchos efectos secundarios, entre ellos pues la aparición de cánceres. Entonces, si mi cuerpo baja los estrógenos, no debo meterle más estrógenos. Es decir, es una situación natural. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pues conseguir con mi alimentación, cambiando un poco mi vida, tengo que dejar de ser tan sedentaria, porque es otra manera de bajar grasa, compensar ese déficit de estrógenos. ¿La grasa se acumula sobre todo en el abdomen, en esta etapa? Sí. Vale. Y otra cuestión, para esos efectos a los que tú hacías referencia, los sofocos, por ejemplo, para todo esto, ¿hay algún alimento, no digo que los elimine, evidentemente, o que los evite, pero a lo mejor sí que los mitigue? Sí, 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 sí. Hay una planta que se llama salvia y además que no se tiene, porque no se tiene por qué tomar en infusión, si a uno no le gusta mucho y además es algo que te puedes olvidar de hacer la infusión, la hay también en comprimidos y es maravillosa, porque aparte de que es antioxidante, nos ayuda a hacer mejor la digestión, disminuye los sofocos, disminuye la sudoración y disminuye el cansancio físico y psíquico. La salvia divina, de verdad, y comprobado, ¿no? Venga, salvia para todas. ¿Y hay alguna otra infusión que también sea recomendable, las infusiones para el nivel de hidratación y todo esto en esta etapa, también están muy recomendadas o hablando de hidratación, mucha agua, como siempre? A ver, el agua, por supuesto, infusiones también, lo que pasa que yo huiría un poquito de todas las que sean excitantes, tipo té verde, todo. ¿Por qué? Porque si ya no descansamos muy bien y estamos tomando lo mismo que el café, pues un par de cafés, pero no pasarse con la cafeína, porque si no vamos a llegar en un estado aún peor a la noche, vale, entonces infusiones sí, pero que no sean excitantes. Siempre vienen bien las infusiones. La grasa abdominal, vale, se va a acumular ahí, pero tú hacías referencia antes a esa vida sedentaria y aquí estamos hablando de alimentación saludable, pero entiendo que en esta etapa, en todas, pero en esta sí o sí, es muy importante la actividad física, el moverse, seguro que sí, para complementar esa alimentación que vosotros proponéis. Es que es fundamental, date cuenta que uno de lo que sucede en la menopausia es que disminuye nuestra masa muscular, o sea, disminuye la masa muscular y disminuye la masa ósea. Entonces tenemos que hacer ejercicio para intentar que sigamos perdiéndola, porque ¿qué pasa? Además, que cuanto menos masa muscular, más grasa, más seguimos engordando. Lo que interesa es que nuestro cuerpo, esa proporción grasa-músculo, disminuye a grasa y suba músculo, porque así podemos tener, digamos, más permiso para tener más calorías en nuestra dieta. Eso, digamos, ya a nivel calórico, pero a nivel de salud lo mismo, cuanto más fuerte está el músculo, el hueso está más protegido, menos se descalcifica. Entonces hay que hacer ejercicio sí o sí. Y además, no vale con, no, yo voy andando el trabajo, eso está muy bien y hay que moverse, pero es que tenemos que hacer ejercicio de fuerza a las mujeres, ¿vale? Yo me he fijado desde, pues imagínate, unos 20 años para aquí. Antes en los gimnasios no veías a chicas con mancuernas, no veías a chicas levantando peso. Era aeróbic o ceba. Porque ya no, no. Vosotras no, vosotras tenéis que hacer estos ejercicios, eso es para los hombres, ¿no? Porque os vais a poner así, os ponéis muy musculosas, os parecéis hombres. No es verdad, nunca vamos a llegar a desarrollar ese nivel muscular, porque aparte que las mujeres tenemos menos cantidad de masa muscular que los hombres por naturaleza. Así que, mujeres, a trabajar ejercicios de fuerza. Yo sé que nos gusta, a algunas, a otras sí, pero hay que hacerlo. Todo el mundo va a coger peso, todo el mundo va a coger peso y mi pregunta ahora es, todo esto de lo que estamos hablando, estos cambios que debemos introducir, incluso la forma de hacer ejercicio, ¿desde que aparecen esos primeros síntomas? ¿Esto que nos avisa que está llegando? ¿O hay más o menos una edad en la que se suele empezar a recomendar? Pues bajar las calorías, ya coger el peso. Yo, en la consulta, digo, chicas, 40 años, hay que empezar a ponerse las líneas. Hasta ahora decías, va, hacen un par de días ensalada y todo va bien. Ahora ya no. Pero es que ya me lo dicen ellas, me dicen, Fátima, ahora no es lo mismo. No. Entonces, claro, hay mujeres que se les retira la regla a los 45, a los 50, a los 55, pero vamos a poner una edad, para más o menos hacernos una idea, 40 años para adelante, a cuidarse a tope. Claro, vamos a dejar claro que no es una cuestión de peso, que estamos hablando de salud y todo, pero que la menospausia, hay esa preocupación porque tu cuerpo cambia enormemente. Ahora quería, dime. No, es que te iba a decir, es que evidentemente lo que es estética y salud va unido, porque si yo tengo más grasa abdominal, no me gusta, porque me sale por encima de los pantalones y no me veo favorecida, y antes no la tenía, digo, ¿qué está pasando aquí? Pero es que esa grasa abdominal es la que está haciendo que a mí me suba la tensión, que a mí me suba el colesterol, que a mí me suba la glucosa, eso, que van las dos cosas unidas. ¿La tensión arterial también? También. También. Es algo propio de la menopausia. Sí, 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 sí. Mujeres que siempre han tenido una tensión normal, 10, 6, 11, 7, pues siempre sube un poco. Y el colesterol es lo mismo, lo mismo. Venga, pues vamos a aprovecharnos y queremos ejemplos prácticos, porque luego uno como que se agobia, que no sabe qué hacer. Entonces, desayuno. Bien. Una fruta. Ojo con la fruta, ¿eh? Ojo con la fruta, que es buenísima, sanísima, vitaminas, antioxidantes, agua, pero tiene azúcar. Azúcar, bueno, no es una fruta refinada, pero no es lo mismo un niño de 5 años que está creciendo y corriendo todo el día, que se puede comer 4 piezas al día, que una mujer que ya no se debe comer 4 piezas al día, ¿vale? Entonces, con 2 piezas al día, más o menos, suficiente, ¿sí? Entonces, debo incluir fruta todos los días, pero no me debo pasar, ¿vale? Bien. Fruta entera, fruta entera, ¿no? Al exprimirla se transforma el azúcar, no es lo mismo. No, no es que se transforme el azúcar. Tiene el mismo azúcar, una naranja, sin exprimir, con una naranja exprimida. Pero, ¿qué pasa? Que al exprimirla y no va la pulpa, no va esa fibra, que el azúcar en mi sangre, que mi glucosa, se dispare, ¿vale? Eso es. Entonces, esa subida de insulina que es necesaria para digerir, digamos, esa glucosa, hace que me aumente la grasa, ¿vale? Entonces, mejor empieza siempre. ¿Y solo desayuno una fruta? ¿Puedo acompañarlo? No. ¿Un café uno al día? ¿Una expusión, una salvia, algo más? No, lo que pensé que aproveché para decir lo de la fruta, porque veo que la gente se pasa mucho con la fruta. Se mete ahí... No, venga, una fruta. Después, si metemos una fuente proteica, estupendo, que puede ser un yogur, no me tengo que hacer una tortilla francesa a la mañana, ¿vale? Pero también me da la vida. El huevo. Pero con un yogur, fantástico, ¿vale? Y después, algo de carbohidrato, que tenemos que elegir el mejor, ¿vale? No harinas refinadas, no nos vamos a ir a los cereales llenos de azúcar, no nos vamos a ir a la bollería, pero bueno, por ejemplo, un pan bueno, de estos panes buenos que tenemos en Galicia, además, ¿vale? Con un poquito de aceite, un poco de tomate, un poco de aguacate, que decimos que era tan bueno. O, si no, unos copos de avena con el yogur y nuestro cafecito con nuestra infusión. Eso sería un desayuno bueno. Un café al día, sí, vale. Genial. Dos también, ¿eh? Dos también. Vale, tempranito, para que no nos afecte más tal insomnio. ¿Y una merienda o no merendamos? A ver, es que eso, sabes que hay lo mítico, hay que hacer cinco comidas al día. Yo no estoy a favor de eso. Puedes hacerlas, no está mal si las haces, no es necesario tampoco. Desde luego que si las haces, que sean buenas, ¿no? Si yo meriendo un bocadillo de mortadela, pues mejor que no hagas las cinco comidas al día. Y después también depende un poco, pues, de dónde te encuentres ahí en la tarde. Igual estás trabajando y no puedes comer nada. Pero vamos, yo recomendaría incluir ahí otro yogur, por lo que hablábamos al principio del calcio, ¿vale? De la vitamina D, mejor que la fruta, porque ya a esa hora, como nuestro metabolismo va más lento, pues la fruta con su azúcar, mejor que sea por la mañana. O a media mañana. Yo incluiría el yogur. Vale. Y una cena, y ahora la pregunta es, ¿cuándo ceno? Si sea que hora me voy a ir a la cama. No sé si hay una hora ahí recomendada. ¿Por las calorías, por los ciclos de sueño, con cuánta telación? Claro, es que esa es otra. Cuanto más temprano cenemos, mejor, evidentemente. Si ceno y me voy directamente a la cama, no voy a hacer bien la digestión. O me va a coincidir justo en esas primeras etapas del sueño, no voy a dormir tan bien. Pero es lo mismo, según a qué hora vengamos de trabajar, o según cuando acostemos a los niños, o cuando pueda hacerlo. Cuanto antes, mejor. Pero de todas formas, tenemos que cenar liviano. Si no cenamos una fabada, tampoco pasa nada. Es decir, con una hora es suficiente para irse a dormir. Pero sí que no sea ni muy escasa, porque si no nos entra el hambre a mitad de la noche, ni que sea muy copiosa. Por ejemplo, ¿qué cenamos? Yo recomiendo cenar de plato. La gente que dice, no, yo no ceno. Sí que cenas, picoteas. Hay que poner un plato y hay que cenar. Porque el picoteo es peligroso. Sí, no eres ni consciente de lo que estás comiendo. Descontrolado. Efectivamente. Dices, no, no, de verdad que te dicen, no, no, no cené nada. No es posible. No me digas que no cenaste nada. Bueno, no, es que llegué y comí esto. Después abrí la nevera y esto otro. Después, mientras preparaba esto, piqué un poquito de esto. Dije yo, al final, ponte todo eso en un plato. ¿Cenaste o no? No cenaste. Entonces hay que hacer la cena, como si fuera el mediodía, ¿vale? ¿El qué? Una fuente proteica. Huevo, pescado, las conservas de bonito también están muy bien. Normalmente a la noche no tenemos tantas ganas de complicarnos. Estamos cansados de todo el día, pero se pueden hacer cenas rápidas. Pollo. ¿Y eso con qué? Pues con una ensalada de tomate, con una crema de verduras, con unos champiñones, con un poco de brócoli que, como dijimos, que es buenísimo en esta etapa de la menopausia. Vale. Yo creo que se trata entonces un poco de tener conciencia de cómo va a cambiar nuestro cuerpo, qué sintomatología vamos a tener y qué puede provocar todas esas subidas de colesterol y de la tensión arterial, de ser a lo mejor un poco más disciplinados y poco más. Y seguir comiendo sano y si lo vienes haciendo desde antes, pues tampoco va a ser tan complicado. Efectivamente. Es que cuando mejor lleguemos a esta etapa, mejor. Mejor. Sí. Bueno, pues ya está. Y coger el peso. Nos lo apuntamos. Toda. Bueno. ¿Cómo? Y cenar. Cenar. Y nada de picotear. Estoy revisando si nos queda alguna pregunta de las que nos han hecho llegar. Yo creo que está todo. Así que se nos acaba el tiempo. Hasta aquí. Creo que hemos hecho un buen repaso, que hemos aprendido un montón para lo que nos está a puntito de llegar a algunas y a otras que ya lo tienen. Muchísimas gracias, Fátima, por estar con nosotros esta tarde en este Cuídate con Gadis. Y hasta aquí este directo de hoy. En unas horas está colgado en el perfil de Instagram. Muchas gracias a todas las que habéis enviado preguntas. Si alguien tiene alguna sugerencia sobre un tema que le apetezca, que tratemos en los próximos directos, que nos la haga llegar. Y nada más. Nos vemos muy pronto aquí. Chao. Buena tarde. Gracias a vosotros por contar conmigo. Chao, chao.